Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com donde vamos a probar otro estilo más de cerveza utilizando la guía BJCP año 2015 y ha llegado el turno de probar un estilo bastante particular y que tiene arte de historia que se llama Göz, no sé si está bien la pronunciación, pero bueno en la guía BJCP voy a pasar aquí al tiro a leer la categoría en la cual está este estilo porque se trata de un estilo de cerveza Sour en la versión 2015 de la guía BJCP, el estilo Göz está en la categoría 23 que son las cervezas que aquí aparecen con el nombre European Sour Ale, dice lo siguiente esta categoría incluye a los tradicionales estilos europeos de cerveza Sour que todavía se producen muchas, muchos, pero no todos con un componente de trigo, la mayoría tiene bajo amargor con la acidez de la cerveza proporcionando el balance que de otra forma otorgaría el amargor del lúpulo algunas están edulcoradas o saborizadas ya sea en la cervecería o al momento del servicio y bueno, en esta categoría ya hemos hecho otros vídeos de otro estilo, por aquí por ejemplo está la Berliner Weisse, está la Flanders Red Ale, está la Haute Brun, está la Lambic y acá llegamos entonces al estilo Göz que es el que vamos a probar en este vídeo y como pueden ver tenemos, vamos a ver cuatro cervezas del estilo Göz que vamos a poder aquí probar, degustar, creo que hay un par que son ejemplos de estilo me parece y va a ser bastante interesante este vídeo, ¿cuál es el estilo Göz? pasemos al tiro a leer lo que hice aquí acerca de la historia porque algo que caracteriza un poco también la guía BJCP de estilos de cerveza y que además de la parte técnica del estilo, ¿cierto? incluyendo también ingredientes, etc, etc, también tiene un mínimo párrafo por cada estilo que habla acerca de su historia entonces, ¿cuáles son las cervezas del estilo Göz? dice aquí lo siguiente cervezas wild, wild salvajes, ¿cierto? espontáneamente fermentadas de la zona y los alrededores de Bruselas entre paréntesis dice el vallo del río Sen provenientes de una tradición de cervecerías de granja y mezcladores, blenders, con varios siglos de antigüedad el número de productores está constantemente disminuyendo y algunos están endulzando de forma no tradicional sus productos entre paréntesis y post-fermentación para hacerlos más apetecibles a un público más amplio estas directrices describen el producto tradicional seco con estas directrices se refiere a esta guía, digamos, claro, a esta guía BJCP y todo lo que vamos a leer acá y vamos a revisar en detalle luego dice lo siguiente en comentarios una Göz es producida tradicionalmente a partir de la mezcla de Lambic de 1, 2 y 3 años de edad veamos rápidamente qué son las Lambic las Lambic, que es otro estilo, pero es como la misma familia, ¿cierto? son cervezas wild, salvajes, belga de trigo, bastante agria, a menudo moderadamente funky, con acidez tomando el lugar del lúpulo en el balance tradicionalmente fermentada puntáneamente en el área de Bruselas y servida sin carbonatar la acidez refrescante la convierte en una bebida de cafetería muy agradable es decir, la Göz contiene entonces un porcentaje de cervezas Lambic que son sin carbonatar, ¿cierto? no tienen carbonatación entonces, bueno, la Göz vendría siendo entonces como decía aquí, una Göz se producía tradicionalmente a partir de la mezcla de Lambic de 1, 2 y 3 años de edad la Lambic joven contiene azúcares fermentables mientras que la Lambic de mayor edad tiene el sabor wild, característico del valle del río Sen un carácter notable, aminagrado o acidrado es considerado como falta por los cerveceros belgas una buena Göz no es la más punzante, pero posee un buquete lleno y tentador un aroma agudo y un sabor suave y atrecipelado la Lambic se sirve sin carbonatar, mientras que la Göz se sirve efervescente los productos marcados Öt o Bill son considerados los más tradicionales y bueno, por suerte, estas cuatro Göz que vamos a probar acá son las Öt Öt Göz, no sé si está bien ahí la pronunciación y brevemente, antes de pasar entonces a revisar el aroma, etcétera, etcétera dice lo siguiente acerca de los ingredientes característicos se utilizan trigo sin maltear, entre un 30-40%, malta pilsener y lúpulos añejados de 3 años esto es un detalle súper importante, digamos, en la Göz los lúpulos añejados se utilizan más por un efecto conservante que para amargor haciendo que los niveles reales sean difíciles de estimar es decir, aquí obviamente no van a encontrar nada aquí de Ibu ni cosas por el estilo porque el propósito, cierto, del lúpulo no es para dar ni sabor, ni aroma, ni amargor sino que simplemente como un efecto conservante de hecho los lúpulos añejos de 3 años le van a otorgar también un perfil bien característico digamos, a las Göz como cervezas dice aquí lo siguiente, tradicionalmente estas cervezas son fermentadas espontáneamente con la verdura de origen natural y bacterias predominantemente en barricas de roble las barricas utilizadas son viejas y tienen poco carácter a roble así que se espera algo neutral, digamos se espera un carácter neutral, es decir, no se va a sentir mucho aquí la barrica aunque las Göz son añejadas en barrica la versión en cacere y artesanales son típicamente elaborada con cultivo puro de levaduras que comúnmente incluyen sacaronmices, pretaronmices, biococos y lactobacilos en un intento de recrear los efectos de la microbiota dominante en Bruselas y los alrededores del valle del río Sen a veces se utilizan cultivos tomados de botellas pero no hay forma sencilla de saber qué organismos aún son viables es decir, podríamos resumir todo eso es que en el fondo son cervezas bastante complejas ya sea por su elaboración en el sentido de que toma bastante tiempo por ejemplo una Göz al ser una mezcla de Lambix de 1, 2 y 3 años es decir, tiene que tener por ejemplo Lambix de 3 años que van a aportar un carácter digamos más salvaje son 3 años que hay que esperar que una cerveza esté lista por lo tanto no son cervezas de consumo entre comillas masivo generalmente son cantidades limitadas son blends, se mezclan diferentes cervezas ciertos Lambix de diferentes años muchas veces también se hacen blends de diferentes cervecerías también por lo que entiendo hay cervecerías belgas que solamente se dedican a hacer Lambix que después se las venden a otras cervecerías que la usan para hacer sus blends y bueno, antes de continuar voy a aprovechar de mencionar que voy a dejar linkeado acá una charla que se hizo hace poco durante el evento de la Festival de Cervezas Experimentales que habla acerca de qué son las cervezas de fermentación mixta porque justamente acá menciona que para recrear esta cerveza por lo general se le agregan las tres tipos bueno, las cuatro diferentes tipos de levaduras que son la Saccharomyces, Platonomyces, Pediacoccus y Lactobacillus para recrear digamos la levadura aquí dice Microbiota que es la que finalmente está en el ambiente muchas veces está en las paredes, en el techo de la cervecería alrededor del río de Sen del valle de Sen, ¿cierto? de esta cervecería tradicional entonces la primera cerveza que vamos a probar acá no sé si todavía va a ser en ese orden o no pero tenemos la clásica Tres Fonteinen y de ahí voy a decir bien el detalle de la cerveza luego tenemos también la Fontradition Fontradition, ese es el nombre también es una Göz Lambic dice Batch del 2020 y aparece también ahí el número de botella botel no sé cuánto ah ya, esta es de 5 grados así que esta va a ser, yo creo que va a ser la primera después tenemos otra más que es la Öt Göz del Blend 2020 también de Lindemans es de 6 grados y finalmente tenemos entonces la Göz que se llama Moriau Moriau, no sé si está bien la pronunciación, ¿cierto? Moriau Göz de Boom es de también una cervecería bastante tradicional y esta tiene 7, así que yo creo que este va a ser el orden se ven muy bonitas estas botellas podemos al tiro ver que bueno, tenemos la esta es una Göz común y corriente no dice Öt Göz por lo tanto no es tradicional no es como, entre comillas, siguiendo la la receta tradicional y me imagino que a lo mejor tiene ahí algún tipo de adjunto no sé, como decía ahí la guía algún edulcorante o algo así Öt Göz de Lindemans creo que esta es como la la más asequible en cuanto a precio y probablemente la que tiene como mejor relación precio calidad y estas dos, bueno, estas ya son como un poquito más tradicionales un poquito más, realmente estas son las que se siguen haciendo de manera más artesanal en cuanto a estas, quizás son un poquito más masivas y seguramente tienen algunos detalles ahí en su proceso así que ya presentada esta cerveza veamos al tiro que dice la guía respecto al aroma porque lo primero que vamos a, una vez que abramos la cerveza que ya veo que quizás va a ser un, te comillas, un no sé qué va a pasar porque estas son ahí llegar y abrirse que tiene como aquí un corcho y todo el cuento, ¿cierto? como son efervescentes va a tener harta carbonatación ¿qué dice respecto a la impresión general del aroma? dice lo siguiente una compleja cerveza wild belga de trigo agradablemente ácida pero balanceada altamente carbonatada y muy refrescante el carácter de la fermentación espontánea puede proporcionar una complejidad muy interesante con una amplia gama de características a establo, pelero de montura o cuero se entremezclan con sabores frutales, cítrico y acidez eso es el clásico sudor a caballo que también por ahí se menciona pero es como básicamente algo establo, cuero, ¿cierto? o montura de caballo mojada con el sudor del caballo algo así pero ese es como el perfil que se podría aquí percibir ¿qué dicen aromas? una mezcla moderadamente ácida con aromas descritos como establo, cuero, terroso, caprino, heno, caballo y pelero de montura mientras que algunas pueden ser dominantemente agrias el equilibrio es la clave y denota una mejor gus comúnmente frutal con aromas cítricos a menudo pomelo manzanas u otras frutas ligeras ruibargo o miel un aroma a madera de roble muy suave se considera favorable un aroma entérico a humo como a cigarro o queso es desfavorable sin aroma lúculo y ante abril entonces rápidamente leer la apariencia y dice lo siguiente color dorado con excelente claridad y una espuma blanca gruesa rocosa como a mousse que parece durar para siempre y efervescente siempre efervescente y aquí claramente este sistema que tiene es justamente para mantener ahí la caramotación así que voy a abrir esto y no sé cuánto me demore y voy a dejar aquí tener el mayor cuidado posible para abrir esta cerveza salió sin mayor problema esta estoy viendo aquí me llevo al tiro aquí un aroma como a manzana misión cumplida entonces con la primera cerveza le sacamos entonces aquí el corcho esta es la Font Tradition de Castille Brewery por un tema de seguridad voy a dejar esta aquí abajo un momento y voy a abrir esto entonces ajá esto es lo que yo temía que aquí tiene el corcho salió fácilmente también voy a dejar abajo para no arriesgar aquí me están llegando aquí aroma a establo mezclado ahí con cítrico vamos con la Moriau Goers esa tenía más presión y algo que me faltó mencionar pero por lo menos dos de estas voy a mostrar aquí la la Lindemans tiene aquí un logotipo un logotipo bastante interesante no sé bien qué significa pero después lo podemos investigar ya que aquí también está la Trezfonteinen tiene el mismo logotipo que de lejos parece que fuera como la bandera de la Unión Europea algo así ya estamos están ahí entonces las cuatro cervezas dice aquí aparece el logotipo de los productores de cervezas de Bélgica es como un típico un logotipo típico después tenemos la Oat Goers de Lindemans blend 2020 como mencioné delante tiene este logotipo aquí atrás también tiene el mismo logotipo de productores de cervezas de Bélgica aparece la fecha entre comillas vencimiento 2026 aparece también aquí el logotipo de la World Beer Awards medalla de oro aquí un detalle importante que no lo mencioné de esta Goers es que dice 2030 año 2030 digamos la fecha de vencimiento es decir estas son cervezas que se pueden entre comillas añejar porque van a ir evolucionando esta tiene 7,7 grados tiene 7 grados tiene aquí el mismo logotipo que parece como yo dije como la bandera de la Unión Europea no sé qué significa busqué busqué brevemente lo que decía respecto a ese logotipo y significa tradición o algo así garantizada o sea es como la elaboración es hecha utilizando métodos tradicionales y la última entonces es 7,5 creo que también tiene ese mismo logotipo y yo creo que voy a proceder ya a servirla porque ya mucho bla 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 la Goers cierto tienen un carácter salvaje que típicamente se puede describir como como establo cuero etc cierto y algo también de acidez se podría percibir y también algo de fruta algo cítrico cierto manzana pomelo es bien efervescente la cerveza podemos ver al tiro que hay ciertas diferencias en el color esta es un poquito más oscura el color esta está mucho más efervescente que las otras claramente una mezcla moderadamente ácida con aromas descrito como establo cuero de roso caprino heno caballo y pelero de montura mientras que algunas pueden ser dominantemente agrias el equilibrio es la clave y denotan una mejor Goers es decir el equilibrio es como la más importante como en la mayoría de los estilos cierto tienen que ser equilibradas comúnmente frutal con aromas cítricos a menudo pomelo manzanas u otras frutas ligeras ruibarbo o miel un aroma a madera de roble muy suave se considera favorable un aroma entérico a humo como a cigarro o queso es desfavorable eso último que menciona pero en general es cuando ya hay bacterias como un poquito más más salvajes aún y y ahí porque es desfavorable porque significa que a lo mejor ya está como se pasó digamos en la en lo salvaje cierto porque igual hay como cierta elegancia dentro de esta combinación de de cervezas y de blends vamos al tiro entonces con la primera en la primera efectivamente está todo lo que describe ahí el aroma la descripción de la guía PJCP está súper agradable aquí el aroma que se siente el aroma frutal aparece de fondo más como para tirado como no tiene como perfil cítrico que tiene como este perfil como mencioné como medio pomelo o incluso como como dice ahí como ribarbo que es como una fruta ¿cierto? como una especie de berries vamos con la linde vamos sí aquí yo le siento un poco más como le siento como medio medio terroso tiene como un perfil medio terroso medio medio extraño y el perfil entre comillas salvaje el perfil como a cuero sudor de caballo ¿cierto? se siente como muy muy de fondo tiene como este terroso medio extraño y no se siente muy frutal esta hasta el momento bueno he probado dos no pero hasta el momento ha sido como la que más fuerte digamos tiene todo esto este aroma digamos entre comillas salvaje y realmente frutal vamos con la murió 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 sí aquí aquí aparecen los lúpulos añejos aquí claramente uno puede sentir aquí el perfil de los Göz y del Lambic digamos de 3 años claramente aparece aquí sin lugar a dudas pero son múltiples capas eso es lo que ocurre digamos con esta cerveza de este estilo digamos de que tiene un perfil que obviamente se va como entre comillas abriendo a medida que después que uno lo sirve van apareciendo más cosas pero además son como múltiples capas que uno va percibiendo aquí yo percibo este aroma salvaje no la percibo muy frutal si tiene como este perfil también de los lúpulos añejos que muchas veces bueno la mayoría de los estilos se considera un defecto cierto pero justamente en las Lambic y en las Göz como es parte de la elaboración de la cerveza no es un defecto sino que es una virtud se podría decir pero está súper equilibrado ese perfil con el resto digamos de la cerveza vamos entonces finalmente con las tres Fonteinen esta tiene un perfil similar a la Göz de Boom Morio no sé si está bien la pronunciación pero es como un poquito más más suave digamos este perfil de los lúpulos viejos cierto como se sienten los lúpulos viejos por lo menos yo lo siento como como una especie como se siente como medio como aquieso pero pero queso antiguo se podría decir queso viejo no sé queso no ya así como no pasado pero sí se siente como este perfil como aquieso por lo menos yo lo siento así similar a no es que se sienta como aquieso pero 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 no es desagradable sino que como levemente se siente como como un perfil como aquieso añejo una cosa así y de fondo tiene como este perfil frutal como yo diría como más tirado para el pomelo ese es como el perfil por lo menos que esta la tres fontaines tiene veamos de nuevo la ronda la misma ronda pero de vuelta sí este tiene destaca mucho este perfil como a como a los lúpulos viejos así como medio láctico medio láctico así como tirado como para el queso que por lo menos a mí no me parece como que estuviera así como tan equilibrado digamos con el resto de los ingredientes que se sienten acá en la ropa me siente como bien predomina bastante digamos ese perfil sí esta tiene definitivamente tiene como más perfil frutal más que el salvaje digamos del establo que la otra se siente no se siente tan tan potente pero igual se siente pero esta tiene como este perfil más frutal más que entre comillas salvaje pero también yo le siento como este medio terroso que yo creo que puede ser como el blend que hicieron y esta esta de acá yo creo que es a mí me tinca por el color y probablemente también por el precio porque no recuerdo bien cuánto me gustó no sé si fueron como cuatro mil pesos chilenos pero yo creo que esta tiene algo de algún tipo de algo no 100% tradicional creo que algún tipo de adjunto le agregaron acá como para que se sienta tan se sienta tan frutal y salvaje a la vez ¿cierto? se siente como bien es como como decía ahí algún tipo de edulcorante probablemente tiene esto porque ya por el color se nota no tradicional y por el perfil también del aroma que es como bien frutal yo creo que tiene algún tipo de adjunto de fruta y lo que lo que más se siente es este o sea se siente bastante el perfil salvaje se siente también harto el perfil de frutal pero no tiene como múltiples capas como por ejemplo uno podría decir que esta última dos sobre todo la última se nota que tiene como múltiples capas y diferentes cosas que hay que estar ahí un buen rato digamos poder buscarlo y percibirlo y encontrarlo y disfrutarlo ¿cierto? en cambio esto se podría decir que es como un poquito más unidimensional o sea por un lado está este perfil salvaje así como medio de establo un poco ahí de cuerdo también por un lado está como lo frutal están ahí ambos están ahí como firmes y no se siente mucho mal digamos esta tiene es similar pero tiene también como este perfil medio terroso y la parte frutal está como muy muy de fondo y esta tiene como este perfil como ya mencioné el perfil del lúpulo añejo bastante prominente y la última mayoría sería como la más equilibrada de todas tiene tiene muchas cosas tiene mucho de de establo o sea no mucho sino que tiene el establo también con múltiples descriptores tiene como algo de cuero algo de establo un poco también de barrica está el tema de estos lúpulos añejos también tiene también ahí un poco de frutal ¿cierto? cítrico pero bueno ya en aroma nos hicimos yo por lo menos quedamos al tiro al sabor antes de eso voy a leer aquí brevemente lo que dice al respecto dice lo siguiente un carácter moderadamente ácido está clásicamente está clásicamente en balance con la manta el trigo y las características a establo un dulzor complementario bajo puede estar presente pero los niveles más altos no son tradicionales es el dulzor es el dulzor que yo creo que va a estar aquí en esta versión de Castel Castile Font Tradition Mientras que algunas pueden ser dominantamente águas el balance es la clave y nota una mejor Goers un variado sabor a fruta es común y puede tener un carácter similar a la miel un sabor suave a vainilla y o roble es ocasionalmente detectable la malta es generalmente baja y a pan grano un carácter entérico ahumado o como a cigarro es indeseable el amargor del lúpulo es actualmente ausente pero un amargor muy bajo puede ser percibido en ocasiones la acidez proporciona la mayor parte del balance final refrescante seco y ácido sin sabor al lúpulo y finalmente sensación en boca dice lo siguiente cuerpo ligero a medio ligero a pesar de la gravedad a la baja gravedad final los muchos sabores llenadores de boca impiden que la cerveza se sienta como agua tiene una cualidad agria que provoca un fruncimiento de bajo a alto sin ser marcadamente atringente algunas versiones tienen un carácter tibio altamente carbonatada vamos al tiro entonces con con la primera se siente al tiro se siente al tiro la acidez no se siente para nada que tuviera que tenga como mucho cuerpo si tiene como un poco de dulzor tal como mencioné antes que iba a ser como la expectativa la expectativa era que tuviera como este dulzor está todo digamos está todo pero se siente no se siente como muy muy auténtico así por lo menos lo siento yo voy con la siguiente yo creo que ese terrozo que yo siento yo creo que ese terrozo es como es el lúpulo añejo pero otro tipo de lúpulo añejo yo creo que eso ahí es como es como un blend distinto cierto porque hay que recordar que las girls son blends cierto son mezclas diferentes lambics jóvenes y viejas de 1, 2 y 3 años por lo tanto esas lambics de 3 años si que fueron hechas no sé por otro tipo de barrica o tienen su propio historial obviamente va a tener un perfil distinto y ese perfil distinto es lo que yo estoy sintiendo acá ese como medio terroso el que yo siento es como yo creo que es del lúpulo añejo ya si tiene claramente tiene mucho más amargor que la Font Tradition de Castile y lo mismo que tenía en aroma como este perfil de de tablo cierto salvaje con algo de fruta mientras se siente en sabor no es tan ácida solo que está bastante bien bien equilibrada en ese sentido pero a mí personalmente no me gusta mucho el perfil que tiene ahí del lúpulo añejo así como medio terroso vamos con la siguiente que es como la más fuerte que es como el perfil yo esta le siento tan tan potente el lúpulo añejo que tiene que para mí yo casi lo siento como medio ahumado así es como el perfil que yo siento acá pero puede ser un tema también sumamente personal está complicado está complicado está complicado ese perfil en aroma que yo lo mencioné como algo ahumado en sabor también se traduce como algo bueno tiene un poco de acidez que le da un buen equilibrio digamos la cerveza a todos los ingredientes ¿cierto? de alguna forma ayuda como a a armar en todos los ingredientes ¿cierto? y darle como cierta armonía pero este perfil que yo bueno yo creo que son los lúpulos ¿cierto? añejos para mí está muy muy marcado e incluso tiene como un amargor bastante potente voy al tiro con la última para ver que onda mmm si las tres fontaines tiene tiene mucha más acidez lo cual hace que 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 este perfil también que tiene el lúpulo añejo no se sienta tan tan potente y y yo creo que es como la más equilibrada de las cuatro de las cuatro es como la que tiene todo este todo lo que escribe la guía está ahí en la tres fontaines y y se puede percibir y se puede percibir de manera equilibrada yo creo que es momento de dar como el veredicto final yo creo que no es necesario hacer múltiples rondas porque ella me hizo una idea bastante clara por lo menos desde mi punto de vista cuál es la que debería ser como como siempre hacemos en este tipo de videos ¿cierto? hacemos como ranking la mejor y todo eso y yo creo que yo dejaría el ranking este vendría siendo mi ranking donde en primer lugar la tres fontaines que bueno es un un blend de varios batch de distintas edades como ya mencionamos del ambix pero está muy equilibrada la cerveza tiene como todos estos perfiles ¿cierto? del establo la parte frutal el cuero etcétera tiene también la acidez muy refrescante tiene también la carbonotación es compleja pero a la vez muy fácil de tomar y yo creo que eso es como lo que se agradece digamos bueno en toda la cerveza en general ¿cierto? en segundo lugar para mí aunque no se siente tan auténtico ¿cierto? se siente quizá con menos complejidad no tiene tantas tantas capas ¿cierto? pero aún así siento yo que tiene todo el perfil ¿cierto? por un lado está el perfil salvaje por otro lado está el perfil frutal pero que es que podemos suponer aquí ¿cierto? por el color y todo eso que tiene algún tipo ahí de de adición ¿cierto? ya sea de algún tipo de de fruta que se le agregó ¿cierto? algún extracto o algo así de fruta pero aún así está bastante fácil de tomar por lo tanto yo creo que esta cerveza esta ghost que de hecho se puede conseguir digamos fácilmente yo la recomiendo quizá para alguien que quiere su primera ghost podría ser quizá esta cerveza de acá la Font Tradition de Castile que yo creo que representa bastante bien el estilo la intención digamos del estilo porque probablemente el proceso que se siguió en esta cerveza no es obviamente el mismo por ejemplo que la Tres Fontaines ni tampoco la Moriot Goeus de Boone ya llegaré a esa cerveza y tercer lugar entonces la Lindemans que también también está ahí bastante equilibrado digamos la parte del establo la parte frutal la parte ácida también es ácida pero si se nota que quizá es como otro tipo digamos de producción quizá otra otro otro blend cierto de Lambix cierto otro productor quizá de cerveza Lambix de ahí de la zona y para mí en último lugar pero solamente por un tema personal como de de percepción cierto yo no sé si es que a lo mejor yo soy tengo a lo mejor mucha sensibilidad para ese perfil específico de la de de este lúpulo así como añejo que por lo menos yo lo siento como muy muy fuerte así como casi como invasivo que se me hace como medio difícil de tomar o sea en cuanto a la acidez yo diría que como no es la más acida de todas tiene su acidez pero eso no es como el problema pero para mí el problema vendría siendo como este perfil del del lúpulo añejo que está como demasiado marcado digamos por tanto para mí en cuanto a la tomabilidad que es lo que finalmente uno también busca cierto en una cerveza que sea como que tenga buena tomabilidad que sea equilibrada que sea agradable de tomar etcétera etcétera por ese motivo solamente yo la dejo aquí en el último lugar pero yo sé que esta es una tremenda tiene como toda una historia creo que es una receta que que hicieron de nuevo después de mucho tiempo volvieron a hacer como una una receta distinta un blend distinto algo así recuerdo que que decía la historia pero para mí me cuesta como tomarla digamos no sé si probablemente me falta más experiencia de probar más dos para poder disfrutar digamos de una característica como la que está acá cierto quizá más adelante un tiempo más se podría repetir este mismo video con otras porque aunque es un estilo claramente es un gusto adquirido dentro del mundo de la cerveza que ya sabemos que la cerveza en general es un gusto adquirido y la cerveza salvaje como estas como la Göz es un gusto adquirido dentro de ese gusto adquirido no hay muchas personas quizá que que le gusten digamos esta cerveza porque requiere digamos de conocerla bien quizá de probar varias hasta encontrar digamos encontrarle entre comillas el lo bonito cierto lo lo disfrutable de esta mezcla de blends cierto de estos blends digamos de varias cervezas de toda esta mítica que hay en su elaboración y y eso así que bueno estaremos atentos a este estilo Göz yo creo que es un muy buen ejercicio haber hecho este video justamente para conocer un poquito más acerca de la historia las características del estilo y las opciones que tenemos por lo menos acá en Chile de la distinta cerveza del estilo Göz que podemos probar y por lo menos esto lo diría siendo mi ranking y nos estamos viendo entonces en un próximo video de rutaservicera.com